¡Gracias! a sus praderas y flojes que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti que me entierren en la sierra al pie de los magueyales y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales voz de la guitarra mía al despertar la mañana al despertar la mañana quiere cantar mi alegría a mi tierra a mi tierra mexicana México lindo y querido si muero lejos si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido México lindo y querido si muero lejos lejos de ti y y y y muchas gracias a lesita correa que dice bravo gracias a lesita correa mi corazón y el payasito chinchurrín puso unas manitas indicando que le gustó mucho gracias payasito y antes puso un micrófono notitas musicales se le agradece y México MX de México él el que también escribió es Sebastián Flores y dice excelente estupendo notable grandioso espectacular muchas gracias bro un abrazo a Chile gracias Cristinita que bueno que te gustó un abrazo a ti y un beso hasta España y y y y